Hola, este vídeo es una reflexión acerca del Partido Socialista Obrero Español o lo que queda de él y que realmente me preocupa como español y como andaluz también, porque lo sufro, pero también me preocupa como español y como persona que es aficionada a la política, vamos, como político ciudadano. Yo me considero político en el sentido literal del término, no soy político profesional, soy un pobre interino docente, pero sí creo que estoy muy interesado en la política y quería hacer una reflexión porque el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, está acabado, está acabado y además tengo mis motivos para pensarlo. Yo quería primero hacer una reflexión y hablar de Internet. Internet es una herramienta que ha revolucionado, está revolucionando a todo el planeta, está revolucionando la forma de hablar, la forma de encarar las dudas, los problemas, la información, está cambiando el comercio, la relación entre las personas, a todos los niveles, está cambiando, es una nueva era lo que está apareciendo, gracias a Internet, básicamente. Igual que cuando empezó Ford a hacer la primera cadena de montaje de automóviles, era impensable que se pudieran fabricar tantos automóviles en un solo día. Y de repente empezaron a hacerse a cientos, cientos diarios, miles después, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había una herramienta que era la cadena de montaje y alguien que supo organizarla para sacar ese rendimiento. Yo pienso que Internet es una herramienta que no teníamos, que ahora tenemos, y que sabiendo utilizarla va a dar un giro profundo, estructural, final, último a la política. El sistema de partidos va a desaparecer progresivamente y, pues, lo que habrá será una serie de gestores que serán elegidos, pero no serán adscritos a un partido político cerrado, sino que, en fin, esto será, está abriéndose una nueva era y esta gente, los políticos españoles particularmente, no lo ven, no lo ven. Pero no lo ven ningún partido político, lo ven. Yo no sé si alguno está empezando a ser consciente de que algo está cambiando mucho, 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 tanto que van a desaparecer como tales, como políticos profesionales. Esto es algo que le queda recorrido todavía y, por supuesto, le falta estructurarlo absolutamente, pero la realidad es que el PSOE está pasándolo fatal porque el PSOE está en la era final de la época de los partidos, acaba de abrirse bajo sus pies la era final y bajo los pies del PP también. Lo que pasa es que el PP está, como tiene el marrón más grande que ningún partido jamás ha podido coger nunca en la historia de Europa, yo creo que de la democracia mundial, el marrón que tiene el PP ahora mismo es de tal calibre que no tienen tiempo para pensar en que ellos van a ser también afectados por esta nueva era. O sea, a su tiempo le llegará tan bien, le llegará tan bien, pero a quien le ha llegado es al PSOE. Pero ahora la gente dice, el PSOE se lo ha cargado Zapatero. Miren, yo, sinceramente, a mí Zapatero, el día que vi que Zapatero, entre todos los que estaban presenciando el día del desfile de las Fuerzas Armadas hace años, antes de que él fuera presidente, creo, cuando vi que todo el mundo se ponía en pie, el rey, don Juan Carlos, por supuesto en pie, toda su familia, la familia real, el presidente del gobierno, en fin, todos, y Zapatero al paso de las tropas norteamericanas, con la representación norteamericana del ejército yanqui, que es el ejército más poderoso del mundo, pues el tío se sentó, se quedó sentado, esto le ha sentado fatal, esto ha salido en todos los telediarios norteamericanos, esto es un insulto grave, teniendo en cuenta cómo son los yanquis, y yo ese día me di cuenta, de verdad, no quiero molestar, pero me di cuenta de que estábamos ante un tonto, un tonto cósmico, un tonto sideral, un tonto extraordinario, un tonto genial, una maravilla, era un tonto, y luego, pues desgraciadamente, pues ya saben ustedes, iba a haber elecciones, se suponía todas las encuestas, daban como seguro que iba a ganar, no por mayoría absoluta, pero sí por goleadas, ¿no? Iba a ganar el PP de nuevo, con Mariano Rajoy como delfín de Aznar, y tres días antes de las elecciones, pues ocurrieron los terribles atentados de la estación de Atocha, de, en fin, murieron cerca de 200 personas, explotaron varias bombas en los trenes, ustedes ya saben, ¿no? Terrible, el 11 de marzo, y tres días después, el 14 de marzo, fueron las elecciones. En mi opinión, tenían que haberse anulado las elecciones, haberse una investigación a fondo, y trasladar las elecciones dos o tres meses más tarde. Pero no, se hizo en caliente, entonces se culpó, se vio rápidamente que era obra de los islamistas, entonces se relacionó a Aznar con los islamistas, porque Aznar había estado apoyando la guerra de Irak, etc., etc., en fin, y se votó castigando al PP, por esta afinidad, digamos, con George Bush y Tony Blair, en aquella época, las fotos famosas de Aznar, se castigó, y salió de repente, en tres días, un partido político que todas las encuestas daban como perdedor, que era el PSOE, con Zapatero al frente, este hombre que se había quedado sentado ante el paso del ejército yanqui. De repente se vio con el poder en la mano, sin programa político alguno, sin equipo político alguno, y, bueno, técnicamente, en mi opinión, ya lo dije en su época, y además por esto he tenido muchas broncas en los bares con los amigos hablando y tal, en mi opinión se dio un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que lo dieron los islamistas, y que el PSOE aprovechó, y que después, inmediatamente, sacaron... Lo primero que hizo Zapatero fue sacar las tropas de Irak. En fin, contra todo pronóstico y contra el criterio de la OTAN y tal. Pero, bueno, ahí empezó la carrera del tonto cósmico, y luego empezó con su maravilla, con sus genialidades, ¿no? Con su sintaxis descoyuntada, que le ponían el papel por delante y era incapaz de hablar una frase seguida detrás de otra. Incapaz. Imagínense ustedes sin papel, ¿no? Pues era terrible, ¿no? Y además se inventó lo de la alianza de civilizaciones. ¿Cómo se puede uno aliar con una civilización que tiene a las mujeres tapadas de arriba abajo, les impide votar y las lapidan por las calles? ¿Qué civilización es esa? No se puede uno aliar con eso. Hay que combatir eso. Combatirlo. O por lo menos no ponerle alfombra debajo. Pero bueno, esto es una opinión radical, como todas mis opiniones, ¿no? Y, bueno, entonces llegó la época de Zapatero con sus eufemismos, sus paráfrasis interminables, sus pedanterías, sus cursilerías y todo lo demás, ¿no? De compañeros y compañeras, votos y botas, calvos y calvas, sillas y sillos y toda esta estupidez galopante que aún padecemos en Andalucía, ¿no? Pero bueno, terminalmente. Y, bueno, pues Zapatero lo que hizo fue quitar poco a poco a todos los pocos socialistas válidos que había en el partido, gente como Jordi Sevilla y un montón más, se los quitó de en medio y se rodeó de ineptos e ineptas. Ineptos e ineptas. Y, bueno, pues así fuimos. Después se estalló la crisis, la estuvieron negando año y medio y cuando fue a hacer algo, pues se le ocurrió el plan E y luego se le ocurrió esto y lo otro y al final, batacazo bestial. Adiós, España querida. Adiós. Antes de morir, Zapatero, de morir políticamente, Zapatero le dio el estatut a Cataluña y un montón de cosas más. Le hizo que, en fin, y bueno, no voy a poner aquí las gracias que adornan la carrera política de Zapatero, que son muchas, pero vamos, solo una persona con una absoluta falta de capacidad de ver la realidad es capaz de hacer un gobierno durante casi ocho años como el que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. En mi opinión, un tonto cósmico que nos ha costado, en muchos casos, la vida. La gente que se ha suicidado y esto, en cierto modo, se lo deben a él, pero el PSOE también le debe a él su decadencia, pero no solo a él. El PSOE no solo le debe la decadencia a Zapatero, sino a todos los que con él han estado en el equipo. Ya los tiempos de Felipe González, eso se acabaron. Los tiempos gloriosos de Felipe González, donde eso sí que era un partido político, era socialista, era obrero y era español, eso se ha acabado. El Partido Socialista Obrero Español de socialista no le queda nada, eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo. ¿De obrero? ¿Qué obreros? Por Dios, si son todos clientes de HMLOEU y toda la ropa más guay del universo, todos haciéndose liftings, pero esto qué es, qué obrerismo es este, y español ni hablar. Ven ustedes del Partido Socialista Catalán, bueno, en fin, absteniéndose ante la independencia de Gerona, que Gerona ha decidido que va a ser independiente, es como si yo decido que voy a ser guapo. He decidido que voy a ser guapo. Ya soy guapo. Tan flipado. Ya somos independientes. Vale, tómate la pastilla y luego volamos. Bueno, pues los socialistas se han abstenido. O sea, han votado los radicales de Esquerra Republicana de Cataluña, los del CUP, que son algo así como José Manuel Sánchez y Gordillo, pero hablando en catalán, y los de Convergencia y Unión. Y han decidido que Gerona es libre, independiente de España. Adiós, España querida. Y los socialistas se han abstenido. O sea, ya es evidente que ni siquiera son españoles. El Partido Socialista Obrero Español no queda nada más que la P. Partido. Es el partido. Y eso sí que es cierto, que es el partido. Y... Pero todos los españoles sabemos muy bien, todos, incluidos los votantes del PSOE, saben muy bien quién ha llevado a España en la situación en que ahora está. Lo sabemos perfectamente, ¿no? Y aunque el gobierno de Mariano Rajoy está cagándola una tras otra en muchísimos aspectos, todos sabemos quiénes han sido los que nos han llevado a esta situación. Han sido Zapatero y sus secuaces y Rubalcaba el primero. Y me hace gracia, ¿no? Que ahora se ponen a pedir perdón los jóvenes de la juventud socialista. A pedir perdón los jóvenes sin permiso de sus mayores, ¿eh? Que por lo visto se ha cabreado muchísimo Rubalcaba y su entorno. Claro que se han cabreado. No quieren pedir perdón. Ellos no piensan que tengan que pedir perdón. Pero es que además, aunque pidan perdón, ¿perdón de qué? Si ahora vienen a pedir perdón los jóvenes. Los jóvenes socialistas que están metidos también en la mamandurria del partido. Todos ahí desde pequeñitos aprendiendo a untar. Aprendiendo a untar jueces, aprendiendo a untar esto, aprendiendo a los tejemanes. Esto es una era política que está feneciendo. Todos estos de juventudes socialistas o se adaptan al cambio o van a fenecer como políticos. De hecho, no son políticos. Además, yo creo que el PSOE antes de fenecer está dando un canto del cisne tremendo porque, miren, yo no los veo ni siquiera como parlamentarios porque externalizan los problemas. Es decir, en la Junta de Andalucía igual que se ha externalizado la administración y se ha creado una inmensa red de administración paralela que es por supuesto y esta no es una opinión son hechos probados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otros tribunales que es para desviar dinero porque el dinero ahí no tiene control. Han externalizado el poder ejecutivo la administración pero es que también han externalizado el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una discusión o alguna ley que no les parece bien que hace el gobierno que ha ganado las elecciones y en este caso por mayoría absoluta pues no se les ocurre discutirla en el Parlamento negociar. No. Sino que se echan a la calle. Echan a la calle al pueblo. Al pueblo no. A la gente que está amargada agobiada y muerta de asco y que todavía confunden el Partido Socialista Obrero Español con la izquierda cuando realmente la izquierda no es esa. Eso no es izquierda. No lo es. Y si lo es es una izquierda melancólica. Una izquierda triste que vaga intentando acaparar movimientos espontáneos ciudadanos como intentaron acaparar el movimiento 15M el 15 de marzo. O sea, ahí estaban los ciudadanos que a mí se me saltaban las lágrimas de ver cómo el movimiento del 15M era real. Por fin había la ciudadanía por fin se despertaba y entonces acamparon en la Puerta del Sol y en muchos otros sitios de España aquí en Sevilla también lo hicieron y a mí me emocionaba. O sea, me parecía que había señoras mayores arquitectos obreros gente de todas clases estudiantes parados de todo tipo en fin el pueblo real ¿no? Pero no. Después llegaron los de Izquierda Unida a focalizarlos y los del PSOE se robalcaba con ellos haciéndose fotos y se lo cargaron. Se lo cargaron. El movimiento 15M se lo han cargado el Partido Socialista e Izquierda Unida los partidos políticos porque son organismos en extinción en vías de extinción los partidos políticos. De verdad lo son. Este vídeo ahora mismo no tiene ninguna importancia pero dentro de 40 o 50 años cuando el sistema político haya cambiado radicalmente y gracias a Internet con otra estructura en que los políticos no sean figurones sino son solamente gestores con buena fe que estén poco tiempo en el poder y sean sustituidos por otros para que esto funcione que no puedan ganar dinero con la política que no puedan establecerse y montar un imperio y una red como se ha montado en Andalucía y en otros sitios una red clientelar que ha taponado la posibilidad de salir de aquí cuando esto ocurra ustedes se acordarán de este vídeo porque yo estoy convencido de que esto va a ser así y sinceramente la izquierda melancólica está acabada esto que dicen tenemos que buscar un discurso hay que buscar un discurso pero ¿cómo que buscar un discurso? cuando la pintura del siglo XIX de finales del siglo XIX empezó a salirse los colores de los márgenes los pintores los artistas verdaderos no hicieron un congreso para ver por qué se estaba saliendo la pintura de los márgenes no sencillamente o seguían pintando de la manera figurativa que pintaban y iban camino de la extinción que es lo que está pasando a los partidos políticos ahora no se dan cuenta pero ya se darán o cambiaban de estilo y abrían la mente para comprender la nueva expresión que era pues eso el impresionismo después el expresionismo y finalmente el arte abstracto entonces sin capacidad para adaptarse a las nuevas urgencias del arte el artista muere sucumbe y se dedica a pintar pues imágenes de cristos y las vende puede comer pero desde luego lo que no puede es pretender influir en la historia del arte entonces esto está ocurriendo con el PSOE no comprenden nada de lo que está ocurriendo son incapaces de comprenderlo no tienen ni puñetera idea de qué es lo que se les viene encima y por más que se les dice no lo ven no lo ven ahora dice Felipe González sale de su sarcófago y dice que hay que tener voluntad ambición de mayoría pero qué voluntad de mayoría señor mío si están ustedes acabados ellos y el PP están acabados y todos los demás partidos insisto pero insisto el PP tiene un marrón encima que tiene que solucionar lo tiene que solucionar o por lo menos intentarlo y ahora mismo no puede estar en esto pero el PSOE que ha perdido el poder en todas partes menos en Andalucía que realmente también lo ha perdido aunque sigan ganando dinero a costa de la política yo creo sinceramente que el PSOE está digregado difuminado que ha perdido las ideas esenciales y que están acabados tienen unos zapatos carísimos y son ahora mismo un partido cadáver son un no muerto un no esferatu es un no esferatu que va andando por la calle sin comprender muy bien porque la brisa no les refresca el sol ese no les calienta y porque la gente no les saluda al pasar porque no lo ven y porque no lo ven porque señores del PSOE de verdad no se enfaden ustedes conmigo que yo no tengo mala intención pero señores míos están ustedes muertos adiós adiós